Nuestra Policía Nacional les saluda y les informa que durante el fin de semana la gente de nuestra institución de orden realizaron un amplio operativo cumpliendo con nuestra misión de mantener un ambiente de paz donde durante el fin de semana fueron realizados amplios operativos en diferentes sectores, salidas y centros de la ciudad dando como resultado la recuperación de 5 motocicletas las cuales figuran como sustraídas Las motocicletas recuperadas por nuestros agentes son La motocicleta La Pasola Marca Joe de color negra La motocicleta Marca Tauro Ferry 105 de color azul La motocicleta Marca Tauro Modelo CG200 de color negra La Pasola Marca Tio de color negra Y La Pasola Modelo BZ150 de color blanco Esta última, la cual figura como sustraída el día 7 del presente mes del interior de una residencia aquí en San Francisco de Macorís Continuaremos con los operativos para brindar un mejor servicio y así mantener un ambiente de tranquilidad y confianza a la ciudadanía franco-macorizado y así mantener un ambiente de tranquilidad y confianza a la ciudadanía franco-macorizado y así mantener un ambiente de tranquilidad y confianza a la ciudadanía franco-macorizado